Me siento super feliz porque conocí justo a otras 146 emprendedoras que tanto en mi generación como en otras me inspiran todo el tiempo. O sea, me están contando cómo lo hicieron, qué van a hacer, qué dificultades han tenido, cómo las han superado y la verdad es que eso es súper inspirador y motivador para yo seguir en este camino. Me siento privilegiada de formar parte de la 147 y ser parte de esta comunidad. Creo que ahora sí puedo decir que estoy terminando un gran reto, que literal como siempre me he dicho es una montaña rusa de emociones y sobre todo con la satisfacción de que no termine. Ya ponerme cara, cuerpo, con personas con las que conviví un montón y que inclusive nos desahogamos muchas veces, pues se vuelve mucho más chévere porque puedes conectar con ellos y me quedan claros que van a ser relaciones no solo de un curso sino hacia adelante y posibles colaboraciones. Hay chavos de Guadalajara, de Querétaro que vinieron ahorita a este evento y que pues vernos después de tres meses de platicar en la pantalla, de escucharnos, de inspirarnos, pues ahorita se vuelve felicidad pura. De la actividad de BBVA, pues la verdad es que nos hizo mucho reflexionar sobre el tema de los seguros. O sea, qué pasaría si al rato hay un incendio, nos contaba una chica que pues hubo una vez una fuga de gas en un lugar al lado de donde un día tenía todo. Entonces, pues eso puede ser como bien peligroso y después toda la inversión se puede espumar así en segundos y quedarte en cero, si quedarte en deuda. Entonces, siempre es mejor estar prevenidos. Muchísimas gracias por la oportunidad, por que crean este tipo de espacios donde nos permiten conectar con más mujeres y sobre todo, como motivarnos a seguir adelante y ayudarnos a entender que por más caos que haya, ante la crisis siempre hay nuevas oportunidades. Entonces, emprendedoras, me encantó verlas por acá. Es una noche en la que estamos celebrando una de las muchas victorias que van a tener en su camino del emprendimiento. Obviamente esto no será posible sin los fellows que fueron parte de este camino, de la confianza que ustedes como emprendedores tuvieron con nosotros y de nuestros grandes aliados. Gracias a BBVA y a BBVA Seguros por crear este espacio para que las emprendedoras puedan vivir en confianza, en tranquilidad, sin estrés o a veces con mucho estrés, su camino de emprendimiento.